Entre mis dos pasiones, un solo corazón, tomando decisiones, me quedo con las dos, provocan emociones, no me faltan razones. Perdón. Violeta, espera. ¿Qué pasa? Tenemos algo pendiente que hablar, ¿no? Ayer me colgaste y no sé por qué, y tú me llamaste. Porque me... porque me arrepentí, porque me di cuenta que estás confundido. Y no sabés... no sabés con quién quedarte, no, no... Todavía no elegiste si es Roxy, si soy yo. Y llamándote, me di cuenta que lo único que hago es confundirte más. Solo necesito tiempo. Tiempo para estar con otra. Tiempo para decirme que lo nuestro se termina para siempre. Tengo que tener el valor para aceptarlo. Y... Vos elegiste alejarte de mí. Roxy no tiene nada que ver con esto. No, Violeta. No. 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 No.